Señores, último minuto. Muy buenas y bienvenidos a Amanecer Libertario. Esta noticia que acaba de salir, que estás viendo en pantalla, es algo que lo he visto, me ha dejado totalmente helado. Ni siquiera sé muy bien cómo reaccionar. Solo te puedo decir que se encontraron documentos en la Operación Patriota, que fue, bueno, ya sabes, lo que pasó en el Braen con los militares que, por supuesto, podríamos decir eliminaron a las personas que están, obviamente, en el Braen, los tucos. ¿Y el objetivo de los tucos cuál es? Porque esto no se dice. El objetivo de los tucos es derrocar al Estado peruano, no para eliminar el Estado peruano, sino para derrocar al Estado actual peruano e instaurar un Estado socialista, donde todos seamos esclavos. O sea, lo mal que está en el Perú, lo pretenden cambiar por algo todavía peor. O sea, ese es el objetivo de los tucos. Bueno, se encontraron laptops donde ellos se felicitan por el boicot que propiciaron en las elecciones generales. Y esto apunta todavía a un fraude electoral muy, muy cantoso. Como digo, esto lo puedes compartir y reventar el botón de like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal Amanecer Libertario, porque esto lo está sacando contracorriente y es algo gravísimo. Es algo gravísimo. Y, obviamente, acá hay que hacer un paréntesis. Esto se tiene que demostrar en el sentido de que se tiene que abrir una investigación, se tiene que ver si es verdad o no. Y si es verdad, bueno, habrá que actuar en consecuencia. Pero la sospecha y la duda está presente porque no es un que me dijo el que me dirá no, sino que los documentos existen y ya están en manos de la Fiscalía. Y, bueno, esto es gravísimo y, como digo, esto confirmaría muchas cosas también. Por ejemplo, ¿por qué salió el ministro de Defensa? El ministro de Defensa se hice, se hice por ahí, ya sabemos que no se puede confirmar por temas legales, pero se hice por ahí que Pedro Castillo estuvo muy molesto por la operación Patriota. Y esto lo confirmaría la salida del propio ministro, que simplemente pasó la operación e inmediatamente él renunció. Y, bueno, renunció entre comillas, lo echaron. ¿Por qué? Porque supuestamente Pedro Castillo estaba en contra de esa operación por, ya sea por tema de financiamiento o por temas de afinidad ideológica. Entonces, es bastante grave. O sea, todo lo que está pasando en el Perú, o sea, es de una gravedad enorme, pero como a diario vemos cada escándalo, nos estamos acostumbrando a esto. Por ejemplo, esto hubiera sido la noticia del año hace dos años, por ejemplo. Pero como ahora estamos en tiempo de Pedro Castillo, donde cada día tenemos un escándalo nuevo, antes era cada semana y ahora es cada día, pues es lamentable. Es bien, bien lamentable todo esto que está pasando. Y vemos esto del boicot sobre las elecciones generales, ¿no? Bueno, como digo, habría que investigarse bastante bien, pero a mí ya me está cuadrando bastante las cosas en el sentido de que, o sea, ya sabemos de qué es capaz este gobierno. Este es un gobierno de lo peorcito que hemos tenido en los últimos años. Jamás voy a decir que es el peor, porque para mí Pedro Castillo no es el peor gobierno que hemos tenido. Alan y Velasco se ríen del gobierno de Pedro Castillo. Entonces, bueno, como digo, me parece que es de lo peorcito y ya sabemos hacia dónde va este gobierno que me parece que la salida de Pedro Castillo, que sí se va a dar, lo estoy convencido, no va a ser tan, tan, podríamos decir, tan de rosas, podríamos decir, sino que va a ser un camino bien áspero. Así que revienta el botón de like, comparte este video con más amigos, que me parece que es muy, muy necesario. Esto, esto, lo del Brian, ha sido, ya, ya, o sea, no, no, no sé qué nos falta. No quiero decir qué nos falta, porque seguro se va a cumplir, porque con este gobierno ya se sabe, se sabe, se sabe todo, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias por este video, revienta el botón de like, coméntame qué te parece la noticia y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo, ya está pronto.